¡Suscríbete! favoritos si queréis y si no te has suscrito suscribiros porque vamos a darle caña a Tera así que vamos a seguir con Tera bueno vamos a darle y tengo cogido aquí una Vanguard Risk Quest para pillar mucha experiencia ya que en el último eh, eh, eh vale ya que en el último ahora en el último ya me dieron la opción de desbloquear la nueva arma Epic de Relic así que ¿por qué no? ¿veis? tengo 4 de 8 y vamos a hacer un poquito de daño uno cuantos trenes para poder desbloquearlas y cuanto antes las desbloqueen mejor vamos a ver que me sigan seguirme seguirme todo seguirme lo mismo me revientan pero bueno eso eso vosotros seguidme que no pase nada ¿vale? ah, entonces me matáis me matáis yo quiero probar unas cosas me he equivocado me he equivocado de botón 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 ahí también gracias pero no me has hecho lo que me tendría que hacer qué raro no me está haciendo lo que me tendría que hacer ¿eh? qué pueda pasar el caso es que tendría que hacerme un ataque y no me lo está haciendo me he pillado me he pillado esto que es lo que yo quiero y ya está me tiene que hacerme esto esto y el siguiente queda el que pega así los hartitos no me la me quedan dos ok me quedan dos me lo he hecho le doy y seguimos como estoy f9 y f10 no ahora yo y mi y mi banqueza suprema vamos a ver que me ponéis muy tonto se me olvida siempre de que usa cloth y lo cual es más débil claro está ya se me apupa una cosita bueno no importa si envío el arma rápidamente vamos a seguirme 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 he hecho esto ahora esto es joder la virgen ahora fuerte que me den las partes de rally que me queda mientras cogeré aquí tier y demás para poder encantar el arma en cuanto la tenga da igual lo cojo bien perfecto vale bien uy que sigan vivo los cabrones 25 vale no sé por qué pues ya tengo la barra de abajo tan tan jodida no sé si por la muerte en el vídeo anterior o no sé el caso es que quiero que me sigan vamos seguirme seguirme ahí va ahí ahí el caso que daño hago no me dan claro no me dan porque ya tienen un poco de nivel para mí no eso no me dan los rally que si pillara un de una parte pues iría de puta madre para ir a la instancia voy a ver esto que sí que así le veo fácilmente vale ya decía yo que hoy estoy grabando hoy martes digo que raro que no hayan hecho mantenimiento y eso que bolivito no van a hacer mantenimiento que no van a hacer Thursday mañana o el jueves pasarlo bien con la próxima invasión pues ya pues ya está trabajado también por eso no hay mucha gente para el tema de de la instancia porque supuestamente se habrán salido porque iban a ser lo que es el mantenimiento pero bueno yo voy a intentar y hacerme la instancia solo ahora que estoy subiendo un poquito más nivel pero me falta mejor arma si hubiera un poquito mejor arma aunque me he dado dinero podría comprar en el broker mejor equipo cuidado podría comprarme en el broker por lo menos una armadura un poquito mejor ahí lo suyo es que me cayera las dos partes que me quedan de relic para poder pedirme la relic que me toca mi nivel y eso y la encanto y haberme mucho daño para poder intentar irme solo a la a la instancia pero que no que no que no que no meten me han dado una nueva cosa y opción de feed vampir vamos para allá me da más experiencia porque no y encima son bichos un poquito más de level lo cual puede hacer que me dropen el epic relic bueno el relic épico eso para juntar todo esto para el arma vamos aquí aquí todo que pasa todo lleno peña o que aquí hay poca peña aquí poca peña aquí aquí pase meto aquí me lo que pillo un sitio donde haya mucha peña si no una gilipolle alguna casa que estén agrupaditos si no 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 conviene bien a esto sirve a esto si que me sigan que me sigan que me sigan y ahí al lado está sinistra hermano ay perfecto y subiendo de nivel subiendo de nivel y creo que manda vale tengo la aprendo la mejoro la mejoro la mejoro y la mejoro y vale no me han dado ningún relic de eso y esto que le pasa vale ya ya ir ahí ah demonia perfecto tenemos nueva zona para ahí a ver si en esta distancia tengo mejor posibilidad de entrar porque me vendría bien aparte que podría pillar el objeto más fácilmente de la relic y eso vamos seguirme 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 aquí ¡Vamos! Me falta un trocillo, hombre. Nada, que no quieren soltarme el... ¡Demonia! Está ahí demonia, ¿no? ¿Podría probar yo ahí a demonia? ¿O no demonia? Ah, si diste el Manor. ¿Y por qué me voy a demonia? Ah, ¿por qué es el ser demonia? Ah, aquí, otro dos, vamos. Me queda uno, me queda... Si nos sueltan antes de irme a la instancia, será un puntazo. De hecho, me iría para allá directamente a la instancia, porque con el 7 podría ser cosa muy chula. Mira que ha ido, que ha ido, que ha ido. Perfecto. Y otro... ¡Ya tengo el arma! Este me ha visto, así que vamos a matarlo. Bien. Vamos a darle a esto primero. Ahora aquí. A esto. Y a encantarla. Como tengo para reventar, vamos a darle autoenchant. Y que se va encantando. Oye, la pestaña está donde va a guiar. Vamos a ver. Alma 4. Alma 5. Alma 6. Alma 7. Alma 8. Y alma 9. No se nota ni nada, N. La origen no se nota ni nada. Bien, vamos a ver. Esta opción yo... Me da cuenta que es nueva. En Chang'eal. Será para algo. Bueno, tengo este puesto. Lo que voy a hacer es ponerme este... Quítale este. Ponerme este, que es mejor. Y ponerme este, este. Este y este. Vale. Y vamos ahí a la instancia, ¿vale? Bueno, pues viendo que no encuentro el grupo, voy a entrar yo al loco. Ya que tengo mejor equipo. Me he comprado armadura. Mejor, pero bueno. Tengo mejor arma y la tengo aquí para más 9. Vamos a echar los huevesillos. Y vamos a ir para adelante. Y a ver si puedo reventar todo solo. Que yo creo que sí. Esta instancia está muy bien y se hace fácilmente. Voy a ver que tal se manejan los bichos aquí. A ver cómo se está duro. Porque yo... A ver, con la... Con la brauna sí verá que yo... Que yo he reventado. Ah, no. Me hace mucho daño. Me hace mucho daño. No tengo un equipo que ha venido aquí. Me hace muchísimo daño. Ya veis lo que me han quitado de vida. Mucho, mucho daño. Y si lo habéis hecho normal y me hacen daño, no me quedo ni imaginar lo que me pueden hacer los boss. Aquí los boss me revientan. ¿Sabéis? Aquí los boss me revientan. Bueno, voy a intentarlo y si vuelvo no pasa nada. Si vuelvo simplemente vuelvo a la ciudad y me puedo comprar el equipo que le bloque. Ya os digo, aquí... No tengo posibilidades. No tengo... La verdad es que no tengo posibilidades. No... Voy a engañar. No tengo posibilidades. Pues nada. Vale. Y encima si cura fatal... Esto va a ser morir por morir. Esto es morir por morir. Sí. Y esto... Y eso es lo que me a vida quitan. Estos de aquí en medio. ¿Veis? Bye. Uh, 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 uh. Bueno... Bueno, si me ocurro sin equivando, pero no. No puedo saber No puedo saber Me petan Los magos petan mucho Me voy a la ciudad y me compro el Tengo 100 de oro guardado He entrado con la brawler Y me he pasado dinero Porque se puede pasar dinero entre cuentas En el banco En el banco Entre la cuenta Y era con mi idea de eso De comprarle el equipo Porque tengo una mierda de armadura Tengo una mierda de armadura Aunque la tenga más nueve Pero tengo una mierda Voy a intentar comprarme una dorada Si no vais a ver Me compro una dorada Y mejor mierda para curarme Coño, porque Bueno, vamos a ver Aquí está el broker Antes no, antes tengo que coger El dinero del banker Máximo Lo cojo Vale, ahora lo hago sin Expandimentario 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 No Ahora nos vamos a entrar al broker Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy a buscar Por Armor Por material Grauta Cloth armor Vamos a buscar El Robbers Buscar Voy a buscar Uno que me venga Bueno, que sea bueno Grauta Pero que no sea Tampoco humano Si vendrán algunos Algunos Induradillo Mira Vampia Aristocrata Ninja Es mucho mejor Que el mío Sé Es mucho mejor Que el mío Yo veo De profesor Robbers Nurician Rob 22 Vamos a ver Short A ver Si Porque este No me lo puedo poner La palabra es 60 Verdad Claro Entonces For Por Level Item Level Ahí está Yo tengo 27 Ahí está 27 Vea Y esto es otra cosa Pero mira cuánto cuesta Una burra Es una burra Y esto Cae perfectamente En cualquier instancia Así es una gilipolle Es una gilipolle Pues A no sé qué Algún Tonto La pera No vende barato Mira El Vampia Aristocrata En el road Le he visto antes Muy barato Le he visto antes Muy barato Este por 23 Mira 23 Esto se puede comprar Ahora mismo Ahora nos vamos A Libis El Libis Voy a ver Si encuentro El que le siga Al Vampia O por lo menos Alguno Alguno de mi level Y si no Me compro Que sea Aunque así Que te vas a Mejor Así que Y lo vende Por 9 Por 8 Venga Por 8 Que si que una gilipolle Lo voy a estar haciendo Pero es que Prefiero hacerlo Prefiero hacerlo Como tengo dinero Y se pilla fácilmente Prefiero hacerlo Para poder Irme a lo que sería A 6 distancias Como está este Bueno El arma No me voy a comprar Ninguna arma Puesto que Tengo Tengo Una buena arma Hace una gilipolle Y esto Lo trazo De día Comprámono Bueno Pues ya está Vamos a poniéndolo La verdad Que hay que Cogerlo aquí Ahora me lo pongo Mira que bonito Que porno Hija de su Madre Me lo pongo Dígale que Dígale que Va a medir un cuero Yo no digo nada Va a medir un pelota Y vale Mira que chula va La ninja Creo que Se puede encantar La armadura No se puede encantar No 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 se puede encantar La armadura Bueno Es una puta isla Hubiera Hubiera murado Que se pudiera encantar Lo que voy a hacer Es sacarle Los cristales Y ponérselo Este We know We monster Chance Damage for minion En drag El damage No Vale Y ese por ahí Perfecto Ahora ya debería De aguantar Un poquito más Pues Todo Esto lo rompo Lo rompo Y lo rompo Bien 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 Vamos a darle H Y vamos a darle Aquí Tengo 105 105 105 De Tamina Voy a subir La B120 Y vamos Otra vez Vamos a intentar Otra vez A ver ahora Como estamos De daño Como estamos De defensa O defensa Como estamos De defensa En Sinister Manor Vamos a entrar Que también Podría entrar En modo fácil Pero Vamos a probar A ver que tal Vale Voy para Bueno Segundo intento Vamos a ver Esto como ya Me he limpiado Antes Pues están todos muertos Ya que no No se resetea Vamos a ver Cuanto tarda Matarla Son durillos Porque aun así Tengo el level Justo Pero lo que importa Es el daño Que me hace Vamos a hacer Un pequeño tren Vale Vale Se puede Puede uno Pasar bien Vale Vale Ok Perfecto Bien Lo que importa Matar Los 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 jefesillos Vamos No vos Para poder Pillar buen drop Si vamos a limpiar Esto Vamos a ver Vale Yo he dicho que yo Lo que importa Lo que importa Que el daño Y parece que me hacen Mucho menos daño Tengo mejor equipo He hecho un truco Para saber Cómo estamos de equipo Vale Os lo voy a decir Ahora mismo Esperate que me coja todo esto Aunque seguramente Alguien que juegue mucho Altera O alguien que ya Juega altera Lo sabrá Coja todo esto Y os lo digo Vale Si lo cojo todo Porque No se vende Mira Aquí tenemos Aquí la distancia Vaya hombre Ahora no me jame Un poquito dentro Bueno igual Aquí tenemos Nuestro equipo Item level Yo tengo 105 Y la distancia Recomiendan tener Un item level De 65 Por ahí creo Bueno Teniendo 50 Pues sabemos Que nuestro item level Está correcto Para poder Le doy Porque este Hace mucho daño Vale Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Aquí me van a bañar otra vez Como me ha pasado antes Quiero dar el F10 Para curarme Y que me sigan Y que me sigan Y aquí voy a hacer limpieza Ahí Voy a salirme Porque me van a matar Salte 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 Ahí Salte Muy bien Vamos a ver Hijo mío No he podido aguantarlo Me siga Si no falta Venir en grupo La putada También es verdad También es verdad Que soy un bestia Y Tal vez Si mato Poco a poco Puedo hacerlo Pero vamos Si no aguanto Usa horda de bichos Seguramente Los jefesillos Me follen Y me coman Con patata Pero bueno Cuanto de tiempo Puedo pillar un grupillo También estoy jugando Ahora mismo A una hora muy mala Para el sabido americano Pero El grupo Se pilla fácilmente Así que no hay problema Así que pues Lo vamos a dejar Aquí por hoy En el siguiente Puedo pillar grupo O por lo menos No lo haré en directo No sé Hacer cosas más así Con la Con la Elin Ninja Y Recordar Y recordar Que no tengo Olvida A mi braula Y si queréis Ver a la braula Decidmelo Que ya tengo El level 57 Entraré con ella Y me liaré En pijama En porro O entraré En pvp Como caray Sin más Ya sabéis Soy killer Me despido Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós Yick Y pingüí Y administración Y辛苦 Y약 Y Big ¡Suscríbete!